Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, felicitó ayer a la Argentina por el ducentésimo segundo aniversario de la declaración de independencia en nombre del presidente Trump y el pueblo de Estados Unidos. Estados Unidos valora su estrecha asociación con Argentina, nuestros países comparten intereses y valores comunes, expresa el comunicado emitido por el Departamento de Estado. Cada vez más, los lazos del comercio, la cooperación en materia de seguridad, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, la educación y el turismo unen a nuestros pueblos en beneficio mutuo, también es parte del mensaje enviado por el jefe del Departamento de Estado. A continuación, muestra un fuerte apoyo a la labor llevaba adelante por el gobierno de Mauricio Macri, especificando su liderazgo en los foros mundiales como el del G20, y su compromiso al enfocar las crisis regionales como la representada por Venezuela y el deterioro de su situación. Igualmente, celebra que las inversiones dirigidas por Macri proyecten el éxito y la prosperidad del país a largo plazo. Edward Prado, embajador de Estados Unidos en Argentina. Por su parte, Edward Prado, embajador de Estados Unidos en Argentina, también se unió en apoyo a la ruta económica tomada por Macri, señalando que, el presidente Macri va por el buen camino y Estados Unidos lo va a apoyar, informa el medio Infobae. El embajador también auguró que la Argentina podría ser un país poderoso en la región porque tiene el potencial para serlo. El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia de la República Argentina, entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, en el Congreso de Tucumán, José Ignacio Hermosa, Blés.